Buenas, buenas tardes. Eh la Subdirección de de investigación del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural se complace en presentar el encuentro patrimonio visual en contextos latinoamericanos y agradece enormemente la participación de Lourdes Roca y Lilia García del Instituto Mora de Ciudad de México y de Mauricio Godoy de la Maestría en Antropología Visual de la Pontificia Universidad Católica del Perú en Lima. Esta actividad eh será transmitida en forma simultánea a través de la plataforma Zoom y eh también por el canal YouTube del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Coordinará este este encuentro eh Gastón Carreño antropólogo, licenciado en antropología social, magíster y doctor en estudios latinoamericanos, grados y títulos obtenidos en la Universidad de Chile. En la actualidad se desempeña como como investigador en la en la Subdirección de Investigación del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Su principal línea línea de trabajo ha sido el estudio de las representaciones visuales sobre pueblos indígenas en la fotografía y el cine. Ha incursionado en en otros temas también entre los que particularmente me gustaría destacar su estudio sobre las relaciones entre grupos humanos y y ballenas tanto en Chile como en el Perú. Dejo con ustedes entonces a Gastón a Gastón Carreño. Bueno, muchas gracias Daniel, eh gracias Lourde, gracias Lilia, gracias Mauricio por aceptar esta invitación a a este encuentro sobre patrimonio visual en contextos latinoamericanos y en primer lugar eh comentar que eh este encuentro así como otros que hemos organizado anteriormente responden a una línea de investigación que estamos tratando de levantar desde la Subdirección de Investigación del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural en orden a a reflexionar sobre el patrimonio visual. Un concepto líquido que adquiere muchas formas y que por el momento no no está en mi intención particular de definirlo pero sí de avanzar en reflexionarlo, de 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 ver casos y reflexionar a partir de ello. Hoy vamos a hablar sobre el soporte de imágenes de movimiento tanto en cine como en video eh anteriormente lo hicimos sobre fotografía y etnografía y una de las características de la imagen en movimiento es que justamente refuerzan esta ilusión de mímeces de la realidad de de que finalmente lo que estamos viendo frente a nuestros ojos en cierta medida es una duplicación de la realidad concepto que por cierto o afirmación que por cierto es eh discutible eh ya que hay un punto de vista y una intencionalidad y varias cosas que probablemente se vayan desarrollando en estas presentaciones y yo quisiera detonar para comenzar la discusión eh no sé si ve se ve la pantalla ¿Sí? ¿La pantalla completa? Ok. Ah, completa ya. Ahí está. Y quisiera partir con la imagen eh que seleccioné para la difusión de este encuentro. Esta es un fotograma, esta es una imagen en realidad de de la película Tabaré, una película mexicana del temprano cine mexicano eh estrenada en mil novecientos dieciocho eh y es interesante porque esta película eh estaba eh basada eh en un poema digamos épico uruguayo que daba cuenta del amor entre un indígena y una mujer blanca que después se lleva al cine por Luis Lezama eh además es interesante esta idea un poco que que dice Octavio Paz eh tan lejos de Dios tan cerca están de Estados Unidos en esta idea de que una de las propagandas digamos de la película es que los equipos eran directamente traídos de Nueva York con lo que se habían filmado la película y a su vez esta imagen y esta película aquí tengo la la imagen en en completo además esta esta cosa como del cucalón no del director eh que a mí me llamó la atención yo la encontré preciosa está en una enciclopedia sobre cine mexicano y yo la ocupé en mi tesis doctoral justamente para dar cuenta de la representación del indígena latinoamericano en el cine aquí hay un fotograma así de de la película eh son actores blancos eh hay un indígena un cacique que tiene que tiene un 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 amorío con una mujer blanca española y que además ese nudo eh argumental se repite en otras eh producciones latinoamericanas y quiero conectar la película Tabaré de 1918 con otro caso chileno que es la agonía de Arauco o el olvido de los muertos de 1917 eh y esta película eh es interesante primero porque la 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 dirigió una mujer Gabriela von Bessinius eh y se estrenó en 1917 un año antes que Tabaré y es interesante porque la trama eh nos nos vincula a al pueblo mapuche al tema de eh los problemas que tiene con los blancos la usurpación de territorio una temática que por cierto ahora en Chile está bastante presente de hecho en en uno de los diarios de de la época dicen que esta película sirve de manera tangencial para justificar una metáfora sobre la extinción de la raza araucana se 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 señala en uno de los libros y es interesante además porque ocupan esta idea de el el docu ficción ¿No? En el sentido de que van a a a comunidades indígenas reales en ese tiempo con todas las dificultades técnicas que esto implica ya hacen filmaciones eh particularmente en la zona de Yanquiwe y y la película como les digo sirve de de trama para dar cuenta de una realidad que muchas veces eh estuvo invisibilizada de hecho eh el diario La Nación el día del estreno 26 de abril de 1917 dice todo este Chile desconocido por tantos desfila con una nitidez y precisión increíbles el puerto de Valdivia con su embarcadero el lago Yanquiwe los caceríos de los indios sus rucas sus típicas costumbres en resumen podemos decir que hemos visto un film que nada desmerece con aquello que llega desde afuera ¿Sí? El año 25 tenemos otro ejemplo de representación de los mapuches en el cine y de hecho estas son las dos más tempranas representaciones de los indígenas de los mapuches en el cine chileno. Esta película se hace se filma el año se estrena perdón el año 25 eh su director era Roberto Iriaqués de la Fuente eh en la cámara eh haciendo cámara está Arnulfo Arnulfo Falk que era parte de una familia de destacados fotógrafos eh alemanes eh radicados en Chile además con una especialización en fotografía de mapuches muy importante eh y también retoman esta idea de eh digamos de el el exterminio de los mapuches de la apropiación de sus tierras y y una serie de temáticas que por mucho tiempo estuvieron invisibilizadas en Chile ¿Sí? Tanto eh nobleza araucana como la agonía de Arauco eh siguieron la misma suerte que casi todos los argumentales mudos realizados en Chile entre 1916 y 1934 que en total eran 81 películas mudas todas ellas desaparecieron y por tanto condenadas al olvido y lo que tenemos ahora son fragmentos fragmentos a partir de las revistas que cubrieron su estreno eh algunos materiales como por ejemplo el guión de una de estas películas pero en realidad están ahí eh digamos de manera fragmentaria y por eso lo importante de conectar con lo que va a presentar tanto Mauricio como Lourdes y Lilia eh en tanto son otro soporte de hecho documentales perdón otro género documental pero además en otros lugares con otros grupos indígenas con otras por tanto otras como visiones implicadas en la representación y eso es lo que me parece interesante de de presentar digamos eh en esta en este encuentro virtual y y sin más quisiera dar paso a la presentación de Mauricio que se llama se titula volver a mirar agripino cincuenta años después al encuentro de tensiones políticos sociales peruanas y vacíos históricos en el proyecto buenos días viracocha Mauricio es doctorando en antropología por la pontificia universidad católica del Perú magíster en teoría y práctica documental creativo por la universidad autónoma de Barcelona es realizador independiente investigador y docente de la pontificia universidad católica del Perú su trabajo se desarrolla en contextos interdisciplinarios y colaborativos integrando áreas del audiovisual la antropología y las artes escénicas y su en su investigación desarrolla aspectos tanto teóricos como prácticos resaltando la experimentación con metodologías etnográficas y audiovisuales dentro de la antropología visual entre sus áreas de investigación se encuentran temas como el cine expandido nuevos giros en el nuevos giros en el cine contemporáneo el archivo audiovisual memoria y violencia política en el cine peruano y latinoamericano ha publicado el primer libro sobre documental peruano además sus investigaciones han sido publicadas en diversas revistas de cine y académicas actualmente se encuentra desarrollando el proyecto de investigación las diversas voces del conflicto armado interno peruano en producciones audiovisuales junto a maría eugenia ulfe y sarah guerrero y en etapa de pre producción de su tercer largo largometraje buenos días viracochas mauricio entonces quedas con la palabra muchísimas gracias gastón por la invitación por la presentación muchas gracias al servicio nacional de patrimonio cultural de chile también y muy contento de compartir este espacio con lilia y con lourdes y paso a compartir mi presentación si les parece bien ok este es un proyecto que surge en el año 2014 les cuento un poco la previa porque creo que lo que está detrás es muy interesante para hablar del tema voy a dejar unas imágenes de fondo que son de un proyecto documental de un realizador chileno que se llama pedro órdenes voy a dejar estas imágenes de fondo sin miedo mientras les voy contando qué fue lo que sucedió en el año 2014 yo me encontraba en un seminario en madrid en el cual conozco a pedro pedro venía hace un año investigando sobre un cineasta sueco en los años 70 entre el 69 y el 72 ha estado registrando la realidad política social del continente y había encontrado una serie de fílmicos realizados por Jan Ligvis el nombre de este realizador que estaban en un hangar en malas condiciones y surge en él una preocupación de preservar de recuperar de digitalizar todo este material entonces él asiste a este seminario que era un seminario más práctico documental de creación analizado por la gente del sensory etnography lab y pedro yo lo sentí un poco perdido ahí como que con el archivo pero buscando aliados en latinoamérica instituciones que le ayudaran a preservar y a rescatar y a salvar el material de este cineasta sueco que había estado en latinoamérica en estos años al ver que yo era de perú me dice en perú hay algún espacio en donde se pueda rescatar preservar que puedan recibir del material porque este hangar donde él guarda las copias ya no puede seguir alquilándolo y se va a perder en qué situaciones va a acabar todas estas películas estas cajas que tiene de material y yo un poco irónicamente me reí con pena con angustia con dolor al saber de las realidades de nuestros países diciéndole que en perú no existía una cinemateca y que no había nada que hacer quedó el contacto quedó la situación ahí y pasó en cinco años y Pedro me escribe en el 2019 por facebook y me dice Jan Liguis está ha sido invitado por la cinemateca de Bolivia está llevando una de sus películas y quiere pasar por perú me gustaría a ver si tú lo puedes recibir y yo por supuesto con la idea con la situación sin saber mucho en verdad sobre él sobre las películas sobre lo que había hecho pero así comienza el contacto antes de entrar antes de entrar a hablar de la experiencia de Jan en Perú contextualizarlo como Jan y la situación en general en Suecia a finales de los 60 sabemos todos que es un momento muy agitado los años 60 internacionalmente la importancia de los movimientos sociales políticos Suecia no es la excepción en el año 67 va a surgir un canal el Sberich interesado en registrar proyectar difundir un poco todos estos movimientos en el tercer mundo y este canal va a enviar a cineastas a varios a varios espacios del tercer mundo a que generen producciones para ser exhibidas en la televisión sueca uno de ellos acá pongo varios ejemplos tanto en Vietnam como en África o en Latinoamérica uno de ellos va a ser Jan el cual va a venir con su pareja María Sedersky y con un periodista que se llama Peter Torbinson aquí hago un listado más o menos de los años y de las las acciones que realizan ellos en ese periodo como les dije están entre el 69 y el 72 y ellos van a estar en verdad al inicio van a estar los tres juntos pero después de la primera película que se graba en el 69 en Bolivia va a haber discrepancias con este periodista Peter y él se va a ir a Cuba a seguir haciendo otro trabajo por allá y se va a quedar en la mayoría de casos Jan María trabajando por acá en algunas películas juntos y en otros solo Jan van a hacer películas en Guatemala en Chile van a hacer un reportaje ¿no? van a ir a grabar en el gobierno de Allende junto a otro periodista italiano Gaetano Pano en el 71 van a hacer algunas producciones en Perú también va a ir a Uruguay a hacer un documental que quizás es el más reconocido de este cineasta que se llama Tupamaro ¿no? que tuvo acceso a grabar al grupo guerrillero Tupamaro aquí hago un listado de la filmografía de Jan ¿no? Bolivia después del Che es el primer documental que realiza justo después de la muerte del Che en donde tiene la posibilidad de entrevistar al presidente Obando ¿no? el reportaje en Chile que les digo las elecciones en Guatemala los Tupamaro y en Perú realiza este documental agripino aquí en la parte de abajo he puesto el link para los interesados del proyecto de Pedro ¿no? es decir yo voy a centrar en la labor de las repercusiones que tuvo este documental en Perú agripino me estoy centrando absolutamente en agripino pero les recuerdo a los interesados en Perú porque de Perú viene ocho años haciendo una investigación alrededor del trabajo de Jan y de la búsqueda de rescatar y presentar todo el material fímico que él ha trabajado ¿no? Agripino es un documental del año 71 que él lograba de una manera muy particular él después de haber logrado hacer una producción en Bolivia en Nicaragua en Chile y siendo Lima la sede base o Perú siendo la sede base de su estado en Latinoamérica siente la necesidad de hacer un documental sobre la migración y buscando una matica buscando un personaje llega una abogada especializada en casos de denuncia de campesinos en plena época de reforma agraria en el Perú ¿no? y de abuso contra los campesinos contra los indígenas llega Laura Cayer ¿no? Laura Cayer la va a llamar un día y le va a decir aquí tengo a una persona que en su caso te puede interesar y así es que ya conocerá a Agripino el encuentro es muy furtivo en verdad cuenta Jan que en solo tres cuatro días hace la película lo conoce ¿no? viaja con Agripino entre Lima y su comunidad ¿no? un viaje que le toma aproximadamente dos días llega a su comunidad a caballo porque ya no había retera para llegar a su comunidad graba un encuentro de la comunidad en donde denuncian los abusos que han dado les infringía a ellos y después registrar eso regresa a Lima ¿no? lo que vemos en el documental que es un documental de cincuenta y cinco minutos el recorrido de Agripino de vuelta a su comunidad los últimos veinte minutos aproximadamente es el encuentro de todos los comuneros o un buen grupo de comuneros y comuneras de churo denunciando y con experiencias que han tenido directamente con la monal con el de violencia de enfrentamientos y de denuncias ante las autoridades que quedaban en vano se hacían en vano porque se hacían esta película acá hay unas páginas unas páginas fotográficas de la comunidad aquí tenemos a Yang que es la imagen que he usado para para apuntar la ponencia este es el de la película en donde vemos a todos los comuneros con el puño en alto denunciación por la que están sufriendo esta película se filma en el año setenta y uno Yang Yang no puede editarla hasta el año setenta y seis es a un fondo que consigue a partir de un festival de overhausen que termina de hacerla logra titularla envía la copia a Félix Nakamura Félix Nakamura va a ser el sonidista de la película y va a ser el contacto entre Yang y Laura Cayer Félix va a empezar a Laura Cayer y va a comenzarse a investigar este caso cuando termina de hacer la película y Yang tiene una película subtitulada al castellano se le envía a Félix y Félix por lo que tenemos entendido logró es parte de la que estamos tratando de reconstruir toda la historia que está detrás logró proyectarla al parecer en una universidad creemos en la Universidad de San Marcos y aparentemente en espacios alternativos en proyecciones artesales por decirlo de alguna manera es decir llegaba alguien con un proyector ponía un ECA y lo proyectaban en una zona del Perú que todavía no estaba urbanizada en una zona que se llama Villa El Salvador que recién estaba comenzando urbanizar por eso toda la investigación es decir nosotros tenemos calculado hace 45 años esta película nos en Lima y ya estaba regresando en el año 2019 a proyectarla el primer pacto que yo tuve con él él me mandó el link de Agrippino y yo la verdad eso por la fuerza que tiene la película y por lo poco conocido que es esta situación es decir siempre se habla de las tensiones que ha habido entre los gamonales los campesinos los abusos de alguna manera se ha tratado de borrar minimizarlo y poder ver de primera mano a los campesinos decirle frente a cama de manera testimonial lo que les pasaba muy impactante nosotros organizamos cuatro ciclos en Lima primero dos con la presencia de Jan en la sala Armando y en la casa de la literatura y después en dos clubes estos ya se habían ido cuando Jan quería venir de manera para como yo iba coordinando con Jan su venida tenía el interés de que no solamente se vea la película en Lima él quería regresar a la comunidad y mostrarla en la comunidad porque él sentía que tenía una deuda con la comunidad porque cuando él habla con Agrippino le dice esta película puede ayudar a Velasco que era el presidente en ese momento les ayude con la tierra pero por situaciones del contexto político social Jan se tiene que ir realmente de Latinoamérica y no puede cumplir con su promesa y por lo que conversaba con Jan me decía que era una una idea o algo que le daba vueltas a la cabeza nunca volví al Perú nunca mostré esta película no yo en la comunidad entonces mientras nosotros íbamos planificando todo en los meses entre enero del 2019 que me contacto por primera vez con Pedro hasta Junio Junio que viene Jan y hacíamos todas las coordinaciones un amigo en común Marco Panatón tiene la posibilidad él al ser pequeño de ir a Churo la foto de la izquierda es una foto del 70 foto de la derecha es una foto del 2019 que toma Marco en Churo primer viaje y cuando ya viene él tenía un tiempo en Lima pero ir a Cusco lamentablemente por una situación de salud los médicos le prohíben subir a más de 3000 metros de altura por lo cual no puede viajar al Cusco y durante todo el tiempo que estuvo en Lima él guía que alguien vaya a llevar la película Delta a la comunidad y nosotros en un momento nos animamos a tomar la post y decir nosotros la primera posición para nuestra empresa nosotros nos guíamos no sabíamos qué íbamos a encontrar no sabíamos cómo era la comunidad pensábamos que teníamos que ir con un ecra con un proyector entonces el primer viaje exploratorio para nuestra empresa había una dependencia del estado llamado que las funciones de realizar dos trámites administrativos para simplificar dichas funciones y para que comuneros tengan que viajar hasta una ciudad grande estos ambos tienen algún servicio como el Banco de la Nación por ejemplo o para pagar impuestos también cuentan con unas salas para proyectar hay unos ciclos que separan estos ambos nosotros en la comunidad con la responsabilidad organizamos una proyección en verdad organizamos una pero acabaron siendo tres el primer día primero para estudiantes de legio de la comunidad perdón de Churo primaria secundaria y después para los comuneros de la de la comunidad de la comunidad de Churo algo que no poderosamente la atención de exprimir fueron varias cosas una fue que todos bueno no todo gente sacó su celular y comenzó a grabar la película parte de la película yo viajé con Marco en esta oportunidad para hacer este segundo viaje el primero lo había realizado Marco solo el segundo yo lo hice con él y nos llamó poderosamente la atención como todos querían ver algo de la película guardar algo de la película era interesante también los murmullos o las risas cómo reaccionaban ante la proyección cómo veían a sus familiares algunos no los conocían nunca los habían visto y en algunos casos se notaba las emociones que afloraban por parte de ellos pero algo dentro de todo algo que sí quería comentar es esto de que ellos querían captar guardar la memoria de sus familiares entonces conversando con el equipo pensamos que era importante y era una manera también para nosotros de conocer quiénes eran todas las personas que salían porque cuando vemos el documental conocemos al protagonista Agrippino pero no al resto hicimos capturas de pantalla y en un siguiente viaje hicimos una fotolicitación ¿no? pusimos las fotos en este ecrán para que las personas comenzaran a identificar a sus familiares ¿no? y nosotros supiéramos quiénes eran los protagonistas de esta película de quiénes eran estimados a partir de esta experiencia y otras reflexiones conversando con Jan conversando con Marco Panatón y con Kim Viaje conversando con algunos compañeros una compañera como Lorena Vez comenzó la idea oye hay que hacer una película de esto es decir esto no debe quedarse ahí ok se está devolviendo la película pero qué más hay que hacer y surge un proyecto el cual lo presentamos a un mundo del estado que por suerte el año pasado ganamos y nos ha permitido comenzar a trabajarlo ¿no? voy a hablar brevemente del proyecto aquí hay algunas capturas de pantalla que es muy interesante cuando nosotros pensamos a ver la película como documento histórico como objeto de investigación como memoria yo la primera vez vi el documental ok vi a Laura Kayer que era la abogada que sale a la izquierda vi un comedor en una universidad vi a Gripino sentado al lado de otro conero vi en la parte de abajo a dos líderes campesinos levantando el puño vi el traductor que es el que está al medio y vi a la derecha al sonidista y o a un personaje más que sale en la película pero en verdad ¿quiénes son estas personas? ¿cuáles son estos espacios? ¿qué es lo que está pasando en este contexto político-social en Perú? ¿cuál es la relevancia de Laura Kayer en movimientos sociales y su labor en defensa de exguerrilleros exmilitantes expresos políticos ¿no? ¿cuál fue el rol de la Universidad San Marcos y por qué en esta foto arriba a la derecha vemos la cara del guerrillero de la Puente Uceda líder del MIR con las ciclas PER del Frente Estudiantil Revolucionario de San Marcos ¿quién es el comunero que está al lado de Gripino? ¿es otro líder político o una persona más que está sentada al lado de él? ¿quién es el líder que está cantando el puño al lado de Gripino? él dice ser un líder campesino de Huancayo pero ¿quién es? no figura su nombre en la película la persona que aparece al medio es el traductor tiene créditos en la película no quiso aparecer en la película y solamente en unos segundos de la película le dio un rostro ¿por qué no aparece sus créditos? ¿quién es él? ¿cuál fue su participación? estuvo vinculado a un grupo político social de aquellos años son diversas las preguntas que nos genera revisitar esta película a partir de este visionado nos han surgido una serie de nodos sobre los cuales estamos comenzando esta investigación junto a Sara Guerrero Iliario Hercotoma Fernanda Bonilla Marco Pantoni y aquí les comparto algunos de estos nodos que estamos comenzando a investigar ya tenemos desde este año hemos comenzado a hacer algunas entrevistas y la verdad es que el proyecto está cambiando mucho al inicio teníamos una idea y esta idea está cambiando mucho 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 y imagino que seguirá cambiando porque cada conversación que tenemos cada texto que encontramos nos abre una puerta confronta con una idea previa que habíamos tenido yo quería contarles este proceso todo lo que detona una película que no ha sido conocida ni valorada en el cine peruano en el cine latinoamericano que además es parte de un movimiento social político que se puede circunscribir dentro de un tercer cine latinoamericano un cine político moral y que ha sido muy poco conocida específicamente en Perú y que además le da voz como una propuesta testimonial que hay tan pocas hay un par dentro de la literatura peruana pero hay tan pocas cinematográficas o filmicas de imagen en movimiento donde podemos escuchar a campesinos contando la situación y sus enfrentamientos con el gamón bueno gracias dejo de compartir muchas gracias Mauricio interesantísimo tu tema después de la exposición de Lourdes y Lilia vamos a retomar y un poco a hacer una discusión a partir de las exposiciones y eventualmente responder preguntas ahora bueno paso a presentar a Lourdes profesor investigador del Instituto Mora coordina el Laboratorio Audiovisual de Investigación Social que funda en el 2002 es doctor en Antropología tiene una formación multidisciplinaria en Comunicación Historia y Antropología centrando sus primeras investigaciones en los años 90 en la divulgación histórica audiovisual y la realización de documentales de investigación se dedica a la investigación social con imágenes y a la construcción de propuestas metodológicas para su incorporación como fuente de investigación es docente de estudios de la imagen y técnicas cualitativas de investigación en la licenciatura y el posgrado del Instituto Mora entre otros y ha impartido cursos de especialización en la materia en México Colombia Brasil Perú Guatemala Chile y Argentina entre sus publicaciones destacan los documentales kilómetro C62 un nómada del riel que es del año 2000 los libros imágenes e investigación social investigación con imágenes usos y retos metodológicos desde el 2012 y métodos en acción estudios sobre documental e investigación social que es del año 2020 bueno además hay una serie de sitios web como Huellas de la Luz Metadoc documentales e investigación bueno y su publicación colectiva y esto vale la pena destacarlo su publicación tejedores de imágenes propuestas metodológicas de investigación y gestión del patrimonio fotográfico audiovisual del año 2014 recibió el premio Antonio García Cubas del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México Liliana García por su parte es doctorante en estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México donde obtuvo la maestría en historia y licenciatura en estudios latinoamericanos investiga la producción fotográfica y audiovisual de los grupos guerrilleros salvadoreños es co-realizadora del documental Trinchera Sonora Voces y Miradas de Radio Venceremos del 2017 y que de hecho aparece en un libro que vamos a presentar mañana en la revista Humanidad y Ciencias Sociales del Salvador también el disparo documental Cine Militante de las Fuerzas Populares y Liberación del Salvador en Miradas Urgentes del año 2017 y Cuaderno de Bitácora del documental Trinchera Sonora Voces y Miradas de Radio Venceremos en Métodos de Acción 2021 pertenece a la Red de Investigación sobre Documentales Red Doc Investigación e impulsó Editación de Mujeres Documentalistas a la Wiki 2020 bueno las dejo con su ponencia titulada Cine y Roots una experiencia patrimonializable muchas gracias gastón perdón tenía aquí el micrófono apagado muchas gracias muchas gracias por la invitación al sistema y a ti en particular es un gusto compartir la verdad por primera vez este primer ejercicio de investigación que iniciamos el año pasado con Lilia acerca de lo que fue el primer taller de cine indígena en el caso de México en el año 85 titulamos esto Cine y Roots una experiencia patrimonializable con la idea de que nosotras mismas impulsáramos un paso más esta incipiente investigación sobre este taller de cine porque lo primero que concluimos en apenas la primera etapa fue la importancia de que esto tenga este mejor preservado esté más visibilizado se conozca más por tanto y se retribuya desde luego a la comunidad y a las mujeres que lo hicieron posible entonces bueno lo primero que haré es esbozar un poco lo que fue este taller muy muy brevemente Luis Lupone recién egresado en ese entonces del centro universitario de estudios cinematográficos de la UNAM del CUEC que durante su carrera había tenido oportunidad de participar en los talleres Barán propone al entonces Instituto Nacional Indigenista impulsar este taller de cine indígena a partir de algo que ya estaba en el horizonte que era una crítica ya importante para estas fechas porque desde los 70 empieza a ser importante de cómo se había representado a la enorme diversidad de comunidades indígenas del país y del escaso por no decir nulo papel que tenían ellas en las producciones entonces bueno el sueño de este recién egresado cineasta fue pues impulsar que los pueblos indígenas del país se empezaran a expresar por sí mismos y para ello pues había que otorgar las herramientas y facilitar el camino en su uso y bueno empezó un sondeo de dónde podría ser que arrancara un taller de esta naturaleza y por distintas circunstancias en las que no voy a profundizar acabaron en Oaxaca en una feria artesanal muy oportuna donde tuvieron oportunidad de conocer a este grupo de mujeres artesanas de San Mateo del Mar una población muy pequeña perteneciente a la cultura Icots que está en la costa del Pacífico justo en donde cierra la forma sur del país sobre el Pacífico y en este brazo de mar que podemos ver en el mapa que le queda una enorme laguna atrás la laguna superior y enfrente el mar Pacífico entonces bueno es una población muy peculiar hablando del territorio y con unos vientos se pueden imaginar tremendos que la caracterizan mucho con unas dunas también muy importantes en su territorio etcétera etcétera pero bueno lo importante fue toparse con este grupo de artesanas que estaban previamente muy organizadas como cooperativa y soltar soltarles la propuesta de arrancar un posible taller de cine al que lógicamente respondieron particularmente la que encabezaba el grupo Teófila Palafox respondieron con mucho entusiasmo realmente desde el inicio ella en particular se mostró muy entusiasmada en esto de poder agarrar una cámara ya tenían alguna idea de lo que esto era porque ya habían llegado a su comunidad en algunas escasas muy escasas ocasiones a lo largo del siglo y tenían ciertas referencias de esto de las cámaras y por supuesto algo que era también muy conocido que era la televisión pero pues que en realidad los contenidos de esa televisión eran muy lejanos entonces bueno ella logra convocar a un grupo importante de mujeres inicialmente eran bastantes más más de una decena pero poco a poco por distintos motivos se fue reduciendo el equipo y bueno es importante el proceso que construyen Luis Lupone con un pequeño equipo de talleristas entre ellas Maru Tamés a la que veremos también en esta exposición y también otra colega que después les ayudaría en el proceso de edición de origen holandés Arjan y finalmente es interesante como a lo largo de un mes escasamente entre noviembre y diciembre del 85 logran impulsar este taller con este grupo de mujeres de además muy distintas generaciones desde más de 60 años hasta casi 70 hasta 20 21 tenía la más joven y y bueno empiezan trabajando desde desde una de una forma muy tradicional al estilo del cine desde lo que es contar una historia construir un storyboard para eso usaron una Polaroid y entonces las las participantes muy entusiasmadas primero trabajando con imágenes fijas en sus propias viviendas esto también es importante se impartió el taller en la propia casa de Teófila Palafox se proyectaron en el transcurso del taller diversos materiales que representaran la región del Istmo la región de Juana y también pues algunos de las culturas vecinas como la cultura zapoteca y bueno finalmente las talleristas fundamentalmente Maruta Més y Cecilia Bersin que estaban mucho más cercanas al grupo mucho más cercanas en el sentido de que como mujeres convivían mucho más de cerca con ellas bueno pues posibilitaron también una serie de documentación muy importante entre ella un diario de campo que fue muy importante para nosotras estas proyecciones que les estuvieron pasando iban desde ficciones hasta documentales hechos por la por la propia Maruta Més y el propio Luis Lupone y bueno así fueron construyendo un método bastante express para que en un mes trabajando inicialmente con el formato super 8 y a la vez apoyándose en los primeros formatos de video que había en el país llevaran a cabo este taller entonces dejo hasta aquí esta muy breve presentación para que veamos un par de materiales y bueno en el camino este transitar entre el super 8 y el video lógicamente todas las prácticas eran en video pero una vez se trató ya de producir pues el superhecho implicaba un trabajo muy importante del equipo y hubo diferentes roles al interior de este equipo de mujeres que fueron desde por supuesto sonidista cámara etcétera entonces y las condiciones de producción que había en el lugar después la postproducción implicó ya bastante tiempo después ir a la ciudad de México y subtitular estos materiales que estaban hablados en su propia lengua y además seguir con el apoyo de Arjan que fue quien las apoyó en la postproducción del material y en el subtitulaje este es el grupo inicial a la izquierda la del extremo izquierdo es tallerista y la del fondo a la derecha también y el resto son el grupo de tejedoras de San Mateo del Mar que tenían además esta peculiaridad que ya veremos más adelante de que tejían es un tejido muy particular que no existe en muchos lugares y de hecho está en proceso de perderse porque se transmite generacionalmente y cada vez son menos quienes lo hacen que es un tejido de dos vistas que por un lado se construye una historia y le das la vuelta al tejido y por el otro lado se está contando otra historia entonces Luis Lupone también apreció mucho esta habilidad de estas tejedoras porque él sostenía de entrada que tener esta habilidad de poder contar dos historias a través de un mismo soporte dos historias visuales a través de un mismo soporte podía potenciar mucho este taller de cine indígena este primer taller de cine indígena sí buenas tardes muchas gracias por la invitación voy a continuar un poco platicándoles acerca de los ejercicios que fueron resultado de este taller como vimos en las imágenes pasadas donde estaban ya con las cámaras y el sonido se hicieron dos equipos cada uno constituido por tres mujeres las cuales hicieron la historia que querían proyectar que en principio se les alentó a que esta historia narrara cosas de su comunidad donde ellas pudieran expresar cómo viven los icots cómo es la realidad del pueblo icots entonces estos dos equipos pues hicieron un guión y después consiguieron la indumentaria el lugar donde iba a ser filmado las personas que iban a participar etcétera y entonces uno de los equipos conformado por Teofelia Justina y Juana Canseco hizo esta película que es La vida de una familia icots no lo voy a pronunciar en icot porque no lo sé hablar lo siento y lo que narra es el paso la organización de una familia que se organiza para obtener la compra de un chinchorro para que el hijo mayor pase del arte de la pesca menor que es con camarones a el mar y pueda pescar la lisa que es un pescado tiene diferentes etapas de crecimiento pero además es una pesca colectiva entonces la familia tiene que tener una organización para poder juntar el dinero y que el joven yo lo veo como un ritual de paso hacia la adultez pues aporte mayores recursos a la familia entonces la pesca del camarón para este pueblo es muy importante observamos estas artes de pesca también se hace tejido por parte de las mujeres lo que vemos aquí en la fotografía justamente es uno de los tejidos tradicionales esta ropa que vemos que están usando es en realidad zapoteca que es de la cultura vecina pero los tejidos y la ropa la indumentaria tradicional pues es esta que vemos aquí y lo que observamos ahí es una la historia de cómo juntan este dinero y cómo compran el chinchorro y lo que se observa de fondo pues es cómo funciona la economía y cómo se organizan las familias y los roles de género que se adquieren en el caso del otro equipo es formado por Elvira Palafox Guadalupe Escándola y Timotea Michelin hicieron primero la intención que tenían era observar cómo antes se realizaban las bodas desde el pedimento de las muchachas hasta la realización de la boda sin embargo los actores eran muy jóvenes las personas que estaban interpretando a las chicas y a los jóvenes que las cortejaban y tuvieron el problema de que al día siguiente ya no se presentaron tenían solamente dos días para filmar y ya no se presentaron entonces tuvieron que modificar la historia y esta historia tiene un final que en realidad pone el dedo en la migración cuando se trataba no solamente de recrear el pedimento de las mujeres sino también digamos que ya más en términos de una posibilidad que yo casi estoy segura que se le ocurrió a Elvira que era la más joven de poder incidir en la decisión de estar de acuerdo con quien la iban a casar o no y entonces como alternativa hicieron esta otra película que fue como una cuestión emergente que se llama El cuento del dios rayo en el cual una abuela narra una historia tradicional que tiene que ver con la cosmología y cot y a la par estamos viendo el desarrollo de las actividades de una familia también en términos de la producción y tanto de la producción digamos material como de la reproducción cultural les voy a a continuación a proyectar unas escenas de las películas para que tengamos mayor claridad de la forma en la que ellas generaron estos más bien los materiales que generaron este es un fragmento del cuento del dios rayo y lo que vamos a ver aquí pues es la noche en la que la nieta le pide a la abuela que cuente una historia y la abuela va a contar la historia del dios rayo que es como un momento de convivencia entre los humanos y los dioses y a la par vamos a estar viendo cómo se relacionan los psicotes con los recursos naturales una con la un 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 y bien y ya ya no bueno bueno y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. de este proceso de convivencia de dos formatos, uno cinematográfico que estaba desapareciendo y el formato video que venía ya a imponerse y a la vez son un testimonio de muchos aspectos de la comunidad, estas historias que finalmente el propio Lupone las describió como documentales, ficciones, representaciones, como un híbrido ahí, bueno pues echan mano desde la propia tradición oral, de la comunidad, de cómo nuestras generaciones pasadas nos contaron qué es nuestra historia y a la vez tiene un gran valor documental sobre la cotidianidad de estas mujeres en su comunidad a mediados de los años 80 y cómo reproducían cotidianamente su vida, cuál era la reproducción económica, socio histórica y cultural de esta comunidad a mediados de los años 80. Entonces bueno, entre que es un ejercicio a caballo entre el ya de salida super 8, incipientes primeros formatos de video, primeras mujeres indígenas además de un grupo étnico muy minoritario en el país y primeros ejercicios de un primer taller de cine indígena en el país, bueno, nos parece que todo eso es más que suficiente para argumentar que claro que esto amerita ser revisitado de otra manera y su salvaguarda y conservación son realmente urgentes. Sí, además es importante destacar que debido que el contenido de estas películas pues expresa un patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Hay algunos aspectos que la convención señala que tiene que ver pues desde que provienen de la producción de un grupo indígena y que por lo tanto pues tienen una particularidad que está muy expresada en el idioma. Las tres piezas están habladas en lo que se le conoce como el idioma huave, que en realidad es despectivo, que ellos le nombrarían a sí mismos ombeayuts. Hay una representación también de la transmisión oral, de cómo este proceso además ocurre entre mujeres de diferentes generaciones. También ahí se expresa cómo es la vida social, cómo son los roles de género, que pueden por ejemplo estar presentes en el paso del joven a partir de la compra del chinchorro o del pedimento de la novia. También ahí se expresan, no lo vieron ahora, pero hay una parte en la que se habla acerca del conocimiento y uso de la naturaleza. Se describe además una economía mixta basada en la recolección, en la pesca, en la elaboración de tejidos, en el comercio, en la siembra y en la manufactura. Ahí también hay una expresión del conocimiento y la transmisión de la cosmogonía, sobre todo a partir del cuento, y una exposición de técnicas de la artesanía. No solamente en el caso del hilado y del tejido de los textiles que los hacen regularmente las mujeres, sino también de las redes que generan los hombres y de las artes de pesca. Entonces todo esto constituye un cúmulo de información que va a representar este patrimonio inmaterial y que además efectivamente, como se pensó en algún momento, como Lupone les planteó a las mujeres que integraron este taller, pues era un registro para preservar eso porque las cosas cambian, ¿no? En 1960 había entrado la carretera de la población más grande, que es Salina Cruz, hacia esta comunidad. Antes estaba incomunicada y eso detonó una serie de cambios. También se puso ahí una refinería que detonó todavía más cambios, sobre todo ambientales. Y bueno, todos estos elementos culturales evidentemente han ido cambiando con las décadas. En 2012 fue una investigadora francesa que se llama Coral Leclerc, y ella lo que hizo fue presentar estas obras a... No recuerdo si solamente en la vida de una familia de Cots, con los jóvenes del bachillerato, y pues los jóvenes del bachillerato estaban realmente sorprendidos, ¿no? De que había cambiado el paisaje, varias cosas del idioma ya no las comprendían, pensaban que eso había pasado hace muchísimo tiempo, y pues no, realmente estos elementos culturales se habían preservado pues gracias a que había estos registros, ¿no? Bueno, el pueblo de Cot es realmente un pueblo muy representativamente muy minoritario. En México el 79% de la población somos mestizos, el 21% se reconoce, se autoascribe de algún pueblo indígena, y solamente el 6% de ese, el 21% habla una lengua indígena. Tenemos 68 lenguas en el país, y el 0.25%, es decir, menos del 1%, habla el Cot, y además hay dos variantes, entonces estas dos variantes pues todavía los hacen un pueblo minoritario. Entonces, bueno, estas cintas constituyen un legado de oralidad y de significados de las palabras muy importantes, y pues de todo lo que encierra la cultura y Cot. Entonces, pues eso las hace muy, muy importantes. Actualmente hay un, en la, el Instituto Mexicano de Cinematografía presentó un programa institucional que va de 2020 a 2024, y en él reconoce que hay una subrepresentación tanto de las mujeres como de los pueblos indígenas en la cinematografía que se hace hoy. En 2019, de 44 películas, de todas las películas que se, que se generaron en el cine mexicano, solamente el 20% fueron dirigidas por mujeres, y solamente el 6.5% fueron dirigidas por indígenas. Bueno, pues si nosotros nos damos un poco atrás en el tiempo, esta cifra todavía era mucho más minoritaria. Lourdes, ¿te se da la palabra? Y en efecto, pues bueno, si los argumentos ya de por sí no son pocos, pues está esta parte desde la perspectiva de género, ¿no? De, bueno, que esto lo hayan hecho unas mujeres en plenos años 80, en una comunidad indígena, pues podemos imaginar lo que implicó, ¿no? Hay un antes y un después en esta comunidad, en San Mateo del Mar, un antes de ese taller y un después de ese taller, por todo lo que ocasionó. Fue como una pequeña revolución al interior del propio pueblo, pero también de las propias familias de las que formaban parte estas mujeres. ¿Por qué? Pues justo como decíamos hace un rato, las que quedaron fue porque otras tuvieron que salir porque el marido cuestionaba que estuvieran haciendo una cosa así, o porque el pueblo empezó a ejercer mucha presión de por qué estaban haciendo estas mujeres una película, como qué beneficio iban a sacar de eso. Entonces, las mujeres vivieron cosas que no hubiera vivido un grupo de hombres haciendo esto, claramente, ¿no? Y vivieron una serie de procesos que incluso implicaron parteaguas fuertes en sus propias familias y a la vez, de alguna manera, ellas también se empoderaron con la toma de las cámaras, para decirlo en pocas palabras, ¿no? En este entonces, de las 48 producciones que hoy día están agrupadas en la serie El Cine Indigenista y de las 10 obras que corresponden a la serie De Pueblos Indígenas de México, pues, por ejemplo, solamente tres fueron realizadas por mujeres, un poco para que nos hagamos la idea de la baja presencia de las mujeres realizando cine, y ya no, digamos, mujeres indígenas, ¿no?, que son aún menos, y en colectivo, ¿no?, porque esta es otra experiencia que vale mucho la pena aquí recuperar. Este grupo de mujeres ya estaban organizadas como cooperativa, entonces ya tenían una experiencia de organización fuerte entre ellas, y esto se vio reflejado a la hora de poner en práctica el taller, y desde luego ayudó mucho al taller, porque no hubo que enseñar el ABC de lo que es un trabajo colectivo, ¿no?, que siempre es necesario detrás de las cámaras, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto de las docuficciones, reconstrucciones, que llama el propio Luis Lupone, se vio potenciado, uno, por supuesto, por este potencial de trabajo en equipo de las mujeres, pero también por esta capacidad creativa que tenían todas ellas, ¿no?, y el entusiasmo, ¿no?, una enorme pasión. Yo todavía recuerdo a Teófila a finales de los años 80 y primeros de los 90, cuando llegó a la Ciudad de México a presentar la vida de una familia Icots, y radiaba felicidad y pasión por todos lados de haber terminado esto, ¿no? Y bueno, sin aras de abusar, pues concluir que 35 años después, teníamos también unos pequeños segmentos, pero me temo que nos hemos comido el tiempo, no sé muy bien cómo, teníamos dos minutos más, si se presta después, en los comentarios, del documental que hizo Luis Lupone sobre el proceso de haber hecho este taller, que se llama Tejiendo Mar y Viento, ¿no? Y entonces, en resumidas cuentas, pues bueno, dar cuenta justo de la experiencia de este pueblo del mar, ¿no?, de estos pueblos del mar, y de cómo un grupo de mujeres fue la protagonista, el protagonista de este primer taller de cine indígena, cómo los resultados de su trabajo han pasado por muchos avatares durante casi cuatro décadas, cómo en el camino han fallecido varias, y otro motivo importante que nos parece, por el que nos parece importante rescatar esto, es pues que cuatro de ellas todavía viven, y es importante que no solo ellas conozcan los tres trabajos terminados, sino también todas sus familias, y como decía Lilia, pues los jóvenes y las jóvenes de hoy de San Mateo, ¿no?, que no dan crédito cuando alcanzan a ver este tipo de imágenes, de que haya cambios tan fuertes en tan poco tiempo, ¿no? Se les revela esa faceta sobre su comunidad de manera muy evidente, y todavía Lilia tiene un cierre, y creo que obviaremos los segmentos para no abusar. Sí, yo preguntábamos qué ganaríamos si las obras se patrimonializaran, en primer lugar, pues su preservación, ¿no?, el asunto de que las obras que nosotros vimos fueron, bueno, los fragmentos que vimos en realidad, corresponden a obras que por términos de espacio y por términos económicos, no se doblaron completamente en su duración del Super 8 a 16 milímetros. Entonces no estamos viendo la idea original que plantearon las autoras, por un lado. Por otro lado, se hizo un subtitulaje para ese momento, y claro, como se tuvieron que recortar, y después ya se hizo la postproducción para digitalizarlas y sacarlas ahora, se tuvo que hacer otro subtitulaje que tampoco es el original que hicieron las autoras, y digamos que este asunto de tener versiones cortas, además, llevan al inicio una serie de leyendas que en ese entonces puso la CDI, que era la Comisión de Pueblos Indígenas, que nos explican las obras como si las mujeres, como si la obra no pudiera hablar por sí mismas, ¿no? Le quitan agencia, le quitan posibilidad, tanto como pueblo indígena, como el discurso que las mujeres están transmitiendo, y se nos hace que esos tres equívocos se tienen que corregir y que patrimonializarlas lo corregiría. Y otro asunto es poner estas obras, sentimos que al tener ese estatus podrían ser obras que se pusieran en plataformas abiertas, plataformas digitales, porque desafortunadamente pues ni siquiera la comunidad ha podido ver las tres obras, porque además, bueno, San Mateo es un lugar que no tiene muy buena señal de internet, y ahí hay que subsanarlo con ir a devolver estas obras, ¿no? Y por el otro lado pensamos que pues el asunto de patrimonializarlas valoraría el cine indígena en términos individuales y de los grupos originarios, como expresiones que dan cuenta de sus narrativas, de su oralidad, de sus preocupaciones y de sus deseos. Hay a veces como un imaginario que todo lo que hacen los pueblos indígenas es automáticamente documental, como si les negáramos el derecho a la ficción, siendo que en la ficción hay toda una poética como una posibilidad de lo posible, como una utopía, como un mundo distinto, ¿no? Que eso incluso sí lo vemos en estas obras, porque las mujeres están poniendo ahí, pues en principio por delante, el trabajo que ellas hacen, todo el tiempo lo que estamos viendo es cómo todos están contribuyendo, pero cómo ellas aportan a la vida de esta comunidad, cómo hay un trabajo creativo y qué lugar ellas quieren tener y cómo quieren ser ellas autorrepresentadas, ¿no? Cómo se quieren representar. Y ya por último hubo un proyecto que se llamó Transferencia de Medios que siguió a este proyecto, que fue más o menos en la misma lógica, pero con cámaras de video. y yo calculo que esto dio origen a cerca de 100 obras videográficas, de las cuales ni siquiera tenemos un catálogo, no sabemos qué fue lo que se generó, ¿no? Entonces, patrimonializar estas obras sería muy positivo para poder seguir con el hilo de lo que han hecho los indígenas, las comunidades originarias, pero también, pues, una inspiración para las mujeres de estas comunidades originarias y porque además atendiendo al asunto de que algunas de las que hicieron estas obras eran ágrafas. Entonces, eso me parece que también de alguna manera como que nos quita el asunto de pensar que es indispensable tener una alfabetización para poder acceder al lenguaje audiovisual. Pues, muchas gracias, disculpen, por abusar un poco del tiempo. No, está bien. Muchas gracias, Lilia. Muchas gracias, Lourdes. Excelente exposición. Muy interesante el tema. Y, bueno, lo que viene ahora de este encuentro es, primero voy a hacer un comentario general. Después de responder, hacer dos preguntas que hizo el público a través de YouTube. Y, eventualmente, proponerle un cierre. Si es que hay unos minutos, podrían mostrar lo que tenía preparado Lourdes. Bueno, en términos de un comentario, lo de Mauricio, bueno, muy interesante. Toda esta idea de este proyecto que surge a partir de devolver la imagen en la propia comunidad. Todo lo que se está detonando a partir de esto. Bueno, a mí me parece muy interesante la figura de este realizador sueco. Tal vez te podría dar unos minutitos más para desarrollar un poco más el personaje que está detrás de la filmación, Mauricio. Y en el caso de Lourdes, bueno, un taller de cine indígena del año 80, muy interesante. Las ideas que ustedes dan para patrimonializarlo, me parecen notables. Porque, además, hay un ejercicio de autorrepresentación de parte de estas mujeres, con todo lo que eso implica. Porque son indígenas y, además, son mujeres. En general, quienes hacen estas películas o son blancos, o son hombres, y, además, de una clase social alta, digamos. Entonces, me parece interesante, digamos, esta forma de autorrepresentación. Bueno, lo otro, 35 años después, esta idea del tiempo, ¿no? Cómo todavía estamos, a pesar de la demora, a tiempo de hacer algo, 50 años también, en el caso de Mauricio. Y, bueno, y por otro lado, conectarlo con lo que yo presentaba en principio. Es decir, cómo ya 100 años ya se hace medio imposible, ¿no? Entonces, todavía estamos a tiempo de trabajar con estas imágenes y, tal vez, desde la patrimonialización darle nuevamente circulación, darle nuevamente vida. Ahora bien, hay dos preguntas. Desde Córdoba, Argentina, Guillermo Yañez le pregunta a Mauricio, ¿se puede ubicar esta filmación en algún portal web para verla? Es decir, básicamente preguntar cómo se puede acceder a esta película. Por otra parte, Andrés Pacheco pregunta a Lilia y a Lourdes que no le había quedado totalmente claro quién desarrolló la edición de las grabaciones. A ver si pueden responder eso. Asimismo, Claudia Vanessa, Claudia Vanessa dice, pregunta, para ambos casos, ¿hay resistencia de las poblaciones a recibir personas, investigadores, investigadoras, por motivos sociales o políticas en esos territorios? ¿El patrimonio audiovisual ayuda a aproximarse? Esa es una pregunta para tanto Mauricio como Lilia y Lourdes. Les dejo la palabra para que respondan. ¿Estás mudo, Mauricio? ¿Estás muteado? Ahí sí. Ok, comienzo yo. Vale, tomando un poco lo que me están preguntando, que me estabas comentando tú, Gastón, voy a hablar un poquito más de Jan y voy a aprovechar para responder las preguntas también, las otras dos preguntas. Cuando estuvo Jan aquí, estuvo varias semanas, estuvimos conversando largo y tendido y después hemos seguido también conversando a partir ya de cómo se ha ido gestando el proyecto. Jan me contaba un poco de la situación en Suecia y cuál era el cine en Suecia y ese imaginario que hay alrededor, por ejemplo, de Irmar Berman, una vez más, el largometraje de ficción, como el gran protagonista de la cinematografía mundial. Y cómo tiene este tipo de cine y se deja de lado una preocupación por lo social, por lo crítico, por lo que se estaba viviendo en esa coyuntura. Él, como estudiante de cine, sentía que ese tipo de cine que le ofrecían no le interesaba. Entonces, él siempre tuvo ese interés por lo social político y él me contaba que logró encontrar un libro con un texto de Fernando Virri, que es este gran cineasta argentino y al leer el texto se dio cuenta esto es lo que me interesa, esto es lo que yo quiero hacer en ese contexto, después de haber hecho Tire Die y todas estas reflexiones que venían de la Universidad de Santa Fe. Entonces, él siente esa necesidad de venir a Latinoamérica y él tenía la idea de retratar la lucha del Che Guevara que estaba en ese momento en Bolivia, pero lamentablemente ya cuando llega a Latinoamérica el Che había fallecido. Entonces, su primer interés fue viajar a Latinoamérica y retratar al Che. Pero logra en el año 69 viajar a Bolivia y hacer un retrato de cómo estaba Bolivia, cuál era la situación de Bolivia después de la muerte del Che. Ahí es que surge este proyecto Bolivia después del Che. Pero con esta motivación es que él se va a quedar en Latinoamérica registrando esos contextos, es decir, es el gobierno de Allende en Chile, es la dictadura en Brasil, son los Tupamaros en Uruguay, es la reforma agraria y el gobierno de Velasco Alvarado en Perú. Es decir, son años muy agitados en Latinoamérica y en general en el mundo y él se va a quedar registrando todo esto, ¿no? Y después va a seguir vinculado a ese tipo de movilización. Como les decía hace un momento, yo les recomiendo que entren, les voy a compartir así brevemente nada más la página de Pedro, que es muy interesante, ¿no? En donde uno de sus proyectos, que es un Work in Progress, que tiene ocho años trabajando, es alrededor de la obra de Jan. Esta es una foto de Jan registrando una zona urbano marginal en Lima, en el kilómetro 18, que se acabó convirtiendo en un cortito que se llama La Basura, ¿no? Aquí pueden encontrar el video que les mostré, que es una especie de tráiler y hay toda una serie de fotografías del archivo también de Jan, que es un archivo por digitalización. Es decir, nosotros hemos tenido la suerte de ver a Gripino porque Jan consiguió que en Suecia digitalizaran algunos de estos trabajos, ¿no? Pero la parte china, por lo que me comenta Pedro, todavía no ha podido ser digitalizada. Creo que hay un acuerdo con la Cinemateca chilena para digitalizarla y están en ese proceso, ¿no? Sería bueno ahí seguirles la pista porque este es un proyecto importante y hay que estar atentos a qué sucede. En relación a la película, no hay un espacio definido, hay un hay un link con clave que habría que contactarse con el director. Yo he estado coordinando algunas presentaciones en Lima, hay otras personas que han coordinado unas presentaciones en Bolivia con esa película específicamente es decir, si hay algún es posible contactarse con el director y ver la posibilidad de que se genere un espacio o también que surja a partir de una institución ¿no? Como ustedes ¿no? Coordinar la proyección de la película, por ejemplo, o hacer un ciclo sobre lo que se está sobre este periodo histórico que yo creo que es valioso. En relación a la pregunta, a la otra pregunta, nosotros cuando llevamos la película fue una situación muy particular porque sentimos una primera preocupación por parte del presidente de la comunidad. No nos hubo buenos ojos, nosotros llegamos y tuvimos un primer vínculo con el tambo, con esta dependencia del Estado y nosotros sentimos que hay tensiones entre la comunidad y el Estado y al nosotros llegar y estar al lado del Estado creo que esas tensiones se proyectaron en nosotros. entre la primera proyección y la segunda proyección luego nos comentaron que el presidente de la comunidad había dicho que nosotros pertenecíamos a una minera que estábamos haciendo trabajo de mapeo de la zona y que teníamos intereses ahí cuando en verdad solamente queríamos payasar la película. Entonces fue una situación un poco tensa, yo me sentí un poco expulsado de la comunidad y después con lo que ha pasado con la pandemia la verdad es que no hemos podido tomar contacto directo con ellos, con algunas personas a partir de llamadas telefónicas pero no hemos podido regresar a la comunidad. Sé que ha cambiado el presidente de la comunidad, nuestro interés es regresar, hablar con el nuevo presidente, presentarnos y proponerle el ir a la comunidad con la avenia de toda la comunidad para comenzar a trabajar con ellos y proponerles un proyecto una posibilidad similar a lo que habían compartido las compañeras es hacer talleres es decir, nos interesa hacer talleres con los estudiantes de la comunidad ¿no? Y explorar la producción audiovisual con tantos celulares para nosotros fue increíble la cantidad de celulares que tenían todos como todos estaban grabando entonces ya que ellos tengan esos celulares es una facilidad ya tienen la herramienta ya tienen la base es decir, es empujarlos un poquito nada más ¿no? Y pensábamos que una metodología interesante quizás es invitar a los niños y niñas de la comunidad a preguntarle a sus padres a sus abuelos qué recuerdan de aquellos años y de esa manera comenzar a aproximarnos a través de ellos junto a ellos con ellos a la comunidad eso es lo que podría decir ¿lo hubo de Lilian? Sí voy a compartir para lo de la edición una de las fotografías que pasamos es esta esta es la única la única imagen que nosotros pudimos obtener acerca del proceso de edición que se llevó aquí en la Ciudad de México ya en el mes de parece ser que en los últimos días de febrero ajá en la sede de lo que entonces era el Instituto Nacional Indigenista en el Archivo Etnográfico Audiovisual para ello pues vinieron tres de las mujeres que fueron las productores ella es Elvira Parafox ella que pertenecía a uno de los equipos ella es Juana Canseco que pertenecía al otro y Guadalupe Escandon pertenecía al mismo equipo de Elvira ella es una persona que casi no habla español digamos que habla muy poquito aunque sí lo podía entender es una de las personas que ahora ya está muy muy grande y eso era muy importante porque entonces ella ella digamos que era la que más conocía el idioma Ombyayud y fue fundamental para el subtitulaje sobre todo cuando hablaba la gente grande porque ellas al ser más joven ya estaban perdiendo muchas palabras entonces por eso es importante este subtitulaje aquí se están quedando en la casa de Maru Tamas que fue una de las talleristas y yo entiendo que este proceso duró cerca de 15 días desafortunadamente quien fue en ese momento la monitora que les tenía que pues un poco enseñar cómo se hacía la edición aunque no en cuestiones técnicas porque había una persona que era el editor que justamente manejaba el equipo sino más bien en la construcción del discurso audiovisual pues César Janelán que todavía vive y es posible encontrarla sin embargo nosotras pues no pudimos obtener una entrevista con ella aunque sí nos interesa mucho el proceso de edición y de montaje porque pues es como la otra parte de cómo se hicieron estas películas y desafortunadamente pues solamente nos quedan dos mujeres que nos pueden contar este proceso y de la parte de la resistencia de las comunidades después en el proyecto de transferencia de medios que también fue institucional que fue del Instituto Nacional Indigenista se convocó a una el Instituto Nacional Indigenista creo que tenía 46 centros en todo el país centros regionales entonces ellos tenían posibilidad de contacto con muchas comunidades a las cuales convocaron para generar un taller en el cual las mujeres también fueron en esa experiencia las mujeres fueron su número fue muy menor en comparación con el de los hombres y les enseñaron a hacer video comunitario sin embargo pues al no contar con los equipos de edición ni tener sus propias cámaras esto pues dificulta que siga generándose la producción y los hacía como dependientes un poco de la institución finalmente el Instituto dejó de financiar a los cuatro años solo duró del 91 al 93 al 94 perdón la producción y pues ese proyecto se cayó pero surgió otro muy interesante que es Ojo de Agua Comunicación que justamente invertía la lógica de dependencia con las instituciones y pues lo que proponía era una forma más horizontal de las decisiones narrativas pues más de acorde con las necesidades de las comunidades y no con las necesidades institucionales de mostrar cómo eran los pueblos sino emanados de sus propios discursos y bueno con el paso del tiempo el video comunitario a mí me parece que ha tomado un auge importante es algo que sea que diferentes colectivos pero ahí es más bien desde una iniciativa de la sociedad civil organizarse con las comunidades para que estos medios pues tengan como una horizontalidad a mí me parece que una de las experiencias más importantes es la de los tercios compas que es justamente la digamos que la la forma de organizarse de los zapatistas para generar estos sus propios discursos audiovisuales que además circulan muchísimo dentro de las comunidades entonces también ahí hay otra ruptura de la lógica porque no es para una difusión exterior sino es para una función social interior este y no sé si nos podría alcanzar todavía el tiempo para mostrar un poco las escenas del video que quedó pendiente sí creo que bueno se respondió gracias por los comentarios de la pregunta creo que más o menos ahí ya quedó ampliado y si todavía da son un minuto dos minutos de diferente parte de tejiendo mar y viento que es un poco en el tono detrás las cámaras de cómo vinieron trabajando estas talleristas ¿no? ¿se está viendo? no no nos estamos viendo nosotros no se está viendo la tu escritorio tu escritorio nuestra a ver abrir el programa tal vez sí déjame de reproducción este BCL no sé por qué se me fue para acá sí 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 ahí voy a ver ahora sí se está viendo no no nos estamos viendo nosotros entonces va otra vez ya ahora sí ahora sí ¿no? sí ok bien es un minuto el primero que vamos a ver de cómo presentan la vida de una familia de cox taller de cine noviembre diciembre 1985 organización de artesanas San Mateo del Mar Oaxaca presenta aquí hay pastos tortuguitas florecitas un señor cuidando a sus chivos cabras este borregos digo y aquí una culebra un conejito y aquí un charco con esterranas un opal pajaritos mariposas el mar los señores pescadores van en canoas y ahí se ven las estrellas por el otro lado este los señores que bailan la danza de la serpiente y aquí la cabeza de la serpiente que lo amaron atrás bueno esta secuencita da bastante idea de lo que es el tejido de dos vistas y justo debajo del que está mostrando está el que presenta el taller y el otro extractito que tenemos preparado es un extractito ya de ellas trabajando durante la producción y es muy interesante lo que va pasando técnicamente aquí ¿no? ella es teófila para Fox en el cenito es justina escándor como se espera en la pene del de la wane no tengo ahí pingán este negre pala se los de a til y re No, 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 no. Bueno, más o menos da una idea de lo que fue el proceso de realización. Este Tejiendo Mar y Viento es un documental que terminó dos años después, en el 87, Luis Lupone. Y un poco nada más para precisar datos más concretos de lo que se preguntaba sobre la edición y postproducción que la elaboró, como la mencionamos hace un rato, Arianna Jan, una holandesa que estaba en ese entonces en México, en el caso tanto de Tejiendo Mar y Viento como de La Vida de una Familia Icots, que fueron los que sí se llegaron a postproducir en su momento, en el 87, y los únicos dos que salieron a la luz. El que había hecho el propio maestro del taller, junto con el principal ejercicio que pasó a la historia de este taller, que fue el de La Vida de una Familia Icots, dirigido por Teófila Palafox, pero que en realidad fue un equipo, fue un colectivo. Mientras los otros dos, como dijimos, pues se han pasado más de 30 años ahí guardados y apenas están saliendo a la luz. Bueno, interesantísima. Andrés, déjeme ver el nombre. Andrés Pacheco justamente hace un par de comentarios y desde Colombia, John Guzmán dice, muchas gracias por el espacio, creo que aún queda mucho por compartir. Y la verdad que es cierto, o sea, justamente la idea de estos encuentros, este es el segundo que hemos estado haciendo en esta línea temática desde la Subdirección de Investigación, justamente levantan temas, pero no los agotan, no los clausuran, y justamente la idea es tejer redes, ¿sí? Un poco haciendo una metáfora con el texto de Lourdes, muy interesante, tejedores de imágenes. Y la idea es esa, ¿no? De que pasada esta pandemia nos podamos reconectar presencialmente y poder compartir esta experiencia de investigación. Eso, por mi parte, darles las gracias. En realidad, unas presentaciones muy interesantes. Como les decía, esto va a quedar en el canal de YouTube del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, así que les voy a mandar después el link para que también lo difundan entre sus redes. No sé, Daniel, si tú quieres dar unas palabras de cierre. Estás muteado. Sí. No, no, en realidad fueron presentaciones muy interesantes. Yo soy antropólogo con una perspectiva histórica. Entonces, este tipo de experiencias son muy interesantes porque nos demuestran que la construcción de conocimiento no es lineal. y uno siempre vuelve atrás, siempre vuelve hacia atrás, hacia experiencias que se hicieron antes y a partir de esas experiencias uno sigue creciendo, se sigue, se sigue, no sé si la palabra es avanzar, pero se sigue adelante. Yo creo que en ese sentido las dos presentaciones apuntan un poco a eso, apuntan a que a veces cosas que hemos hecho en el pasado permanecen en el pasado, o sea, es decir, no influyen en el presente. Entonces, de alguna forma nuestro trabajo es hacer que esas cosas que se hicieron hace mucho tiempo, en los ochenta, a los sesenta, a comienzos de siglo, sean importantes en el presente, hoy día. Yo creo que los trabajos que se están haciendo, tanto lo que plantea Mauricio, como Lourdes, Lilias, lo que incluso lo que plantea Gastón, en el fondo tienen sentido, porque independiente de que uno busque la patrimonialización como una cuestión administrativa, ¿cierto? En el fondo la patrimonialización solamente depende de la actualidad. Es decir, la medida que las cosas son actuales, son patrimoniales. Sí, 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 ese es un poco el tema. Cuando nosotros creemos que lo patrimonial es lo que pasó, es lo antiguo, en ese sentido nuestra mirada como un poco la idea de la mujer que me iba para atrás y se convirtió en sal, esa es un poco la idea, un poco lo que ustedes están planteando, mirar hacia atrás, ir completando las cosas que nos hicieron, y de alguna manera mirar hacia adelante, que un poco este planteamiento tanto de las películas, digamos, de este cineasta sueco en América Latina, como los trabajos, digamos, del taller de cine, digamos, indígena, en, no sé, las costas de Oaxaca. Ambas experiencias, digamos, creo yo, nos enseñan a que todavía podemos aprender de las experiencias del pasado, de lo que hicieron los que nos antecedieron, digamos. Y eso me pareció genial, digamos, creo que es un aporte para aquellos, digamos, que creen que la historia o el conocimiento histórico es útil, es útil para el presente y para la construcción del futuro que podamos hacer de nuestras sociedades, comunidades, etc. Yo, de nuevo, les agradezco mucho su participación, el conocimiento que nos entregaron, los problemas que plantearon, creo que lo visual, la imagen, es una cuestión fundamental hoy día. Y dijo, digamos, Mauricio, todo el mundo hoy día, incluso en los lugares más apartados, tienen un celular. Y con el celular se filma. O sea, con el celular se graban imágenes en movimiento. Y eso es algo que, de repente, los que están interesados en eso, pueden sacarle un tremendo provecho. Es decir, yo me imagino cómo habría sido este taller de cine indígena, que se hizo en el 86, hoy día, con celulares y una serie de otros dispositivos que permiten grabar, grabar imágenes. Bueno, no quiero, digamos, extenderme demasiado, solo felicitarlos y agradecerles la participación en este encuentro. Muchas gracias, Daniel. Excelentes palabras de cierre. Bueno, vamos cortando las transmisiones, porque estamos un poquito pasados en el espacio que nos habían cedido. Así que nada, muchas gracias de nuevo, y es de esperar que más adelante nos volvamos a conectar en otra experiencia. Muchas gracias. Un gusto, Mauricio. Un gusto, Daniel. Un gusto. Gracias, Gastón. Chao, chao. Chao. nos vemos